muy buenas noches a todos vamos a hacer un nuevo análisis de bitcoin que está impresionante muy muy bien de momento ya cada día está más cerca a esa resistencia importante que tenemos es normal vamos a verla aquí más o menos entre los 11.500 12.000 esta zona fijaros como aquí fue una resistencia que nos mandó para abajo otra vez nos mandó para abajo entonces bueno históricamente puede ser un punto interesante aparte de aquí empieza una resistencia donde ese apoyo en su día rebotó se volvió a apoyar volvió a rebotar con lo cual tiene 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 lo que decíamos buena pinta porque porque ya por fin el volumen acompañó todo va bien aunque ayer ya un poco menos de volumen y hoy pues evidentemente va a cerrar con un poquito menos ya está decreciente y el precio creciente bueno vamos a ver qué es lo que hace primero como cierre la vela de hoy queda un par de horas y qué es lo que hace mañana que yo sigo insistiendo que lo deseable es que se viniese a apoyar esta zona lo deseable creo que cualquiera con dolor de frente estaría de acuerdo conmigo pero como el bitcoin y hace lo que quiere pues lo mismo resulta que llega y se sube hasta aquí pero no sé yo que atravesarse tan rápido los 12.000 a mí ya empezaría a resultar preocupante porque porque tenemos aquí los 12.333 aproximadamente pero es que tenemos aquí este cierre de 12.500 y este otro cierre de aquí de 12.900 como que muy cerca y bueno ya la zona de 14.000 para mí sería excesivo eso no quiere decir que no puedo subir igual que lo subió aquí fijaros o sea cada vez que hemos salido de esta zona que llegó paró más o menos de la zona que la que hemos salido y salió disparado directamente a los 14.000 no quiere decir que no lo pueda hacer ahora vale de hecho estamos 11.350 360 y subiendo o sea puede hacerlo pero claro si lo hace de esa manera lo más fácil es que luego venga un cataplomb que es lo que no queremos lo que queremos es subir de una forma es de este tipo impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso que era lo que estábamos haciendo muy muy bien vale antes del dicho no se ha venido bien en cierto modo bueno relativamente claro todo esto es un auténtico desastre pero pero por bueno ahora parece que lo estamos recuperando yo espero de verdad que el mercado no haya tanto tanto problema y no sea tan tan loco pero bueno si es loco bienvenido sea que suban de valor las moneditas que tenemos por ahí y bueno pues estamos a punto de llegar a esa zona de resistencia a ver qué a ver qué es lo que pasa en cuanto a las altcoins pues bueno el mercado ha sido un poquito extraño aunque bueno antes os quería vamos a pasar por las altcoins fijaros que tenemos adx con un 70% o sea algunas están pegando unos disparos importantes pero a partir de ahí ha empezado mucho rojo mucho rojo mucho rojo mucho rojo igual que ayer era mucho verde mucho verde mucho verde y poco rojo pero sí que adx pues es un pedazo o sea no sé una cosa rarísima no sé qué ha pasado no sé si hay alguna noticia no sé si es un pampeo aunque pampeo no son dos días es un día y hallamos un pedazo de día que se ha seguido o sea esto no normal o sea desde la aquí tenemos más o menos la apertura hasta arriba del todo tenemos un máximo de un 129 por ciento en un día es una burrada una auténtica barbaridad ambrosos igual a veo un disparo de la recuperación importantísima bueno ya estaba ya estaba disparada entonces bueno bueno maná también igual recuperándose hay algunas que se recupera y otras que ha vuelto a la carga otra vez pues para abajo pero bueno tampoco como hay mucho que decir si os quería decir algo vale importante sobre los famosos anuncios de d youtube vale pues bueno los amigos de diario bitcoin nos comentan pues que word niak con fundador de apple ha demandado a youtube por las famosas estafas de sus anuncios no sólo él sino bueno dice bueno hay otras 17 personas más han estafado o sea perdonan han demandado a youtube ya google que evidentemente es la matriz de youtube por todas estas estafas y permitirlas los tienen pues eso no solamente por los han permitido sino que han sido pues bueno se han metido por todos lados hay otra demanda vale también a twitter por por lo mismo que está por aquí a ver son 600 millones vale pero esta es por prohibir anuncios cripto es decir una cosa es que no prohíban anuncios cripto pues es algo totalmente normal y otra cosa completamente distinta es que ayuden a promocionar las estafas lo estoy diciendo en el propio canal que publicó esto pero es que me parece muy muy fuerte las imágenes de los empresarios como el piquet y los más michael del hay un montón de ellos vale y un montón de ellos y están utilizando las imágenes de todo yo lo que se os pido es que cada vez que veáis uno de sus anuncios pues lo denuncia youtube le dais al no me si entre todos de alguna forma conseguimos que esta gentuza que no sé quién es más gentuza si el que lo hace o el que lo permite pues bueno me consigamos que se nos quiten de encima estas basuras ya que peleamos tanto contra ese fraude y tanto habla que dicen que son muy limpios y que tal bueno viste de otra manera hoy se está desinflando la velita está en el último minuto un poquito una buena es una vela muy chiquita tampoco se había ido hasta los 11.362 y bueno parece ahora baja ahora sube está un poco está un poco loco está por encima de los máximos y bueno ya lo había hecho hace unas hace unas horas esto es una hora esto dibujaba aquí está mal vale no hagáis mucho caso porque lo tenía yo previsto aquí en cuatro horas vale más o menos por si estuviéramos haciendo una cuña ascendente lo que podría acabar en cualquier momento en una caída pero una caída normal que yo no creo que vas a ser de esta zona vale que sería justo sería lo correcto sea lo que estábamos hablando vamos a verlo por aquí en el otro gráfico vale porque creo que sería muy 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 sano venir a apoyarse aquí tontear un poquito y volver a subir para atacar esta zona para mí sería lo más correcto lo ideal y lo perfecto bueno vamos a ver qué pasa de momento estamos seguimos en zona cuatro horas de sobrecompra total en una hora tonteando vale ha estado tonteando sobrecompras 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 ahora está toda esta zona la línea amarilla que tengo aquí igual sirviendo de soporte 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 para esta para el rsi así que me gusta está bastante bien en cuatro horas en todo caso lo podría hacer es una caída hasta la línea amarilla que habéis visto que ahí fue resistencia 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 salida de soporte perfectamente para hacer la caída que decimos más o menos venirse a esta zona y volver a subir con mucha fuerza que creo que es lo que queremos todos que siga subiendo que no sea pues es una cuestión de cuatro o cinco días de una vez bueno llevamos ya un par de semanas buenas en cuanto a las resistencias quiero ver esa está no es por capricho no es que la haya puesto aquí en este margen por capricho vale y que parezca así tan rara no podría ponerla si fuera resistencia de diario la podría poner otra manera a mí me interesa esto vale el dibujo semanal entonces qué pasó cuando llegamos a esta zona fijaros unos disparos importantes de hecho fueron los que marcó esta línea de tendencia y se vino muy abajo tan abajo como los 9000 vale entonces cuando volvió a tirar horas para arriba pasar intentar pasar esta zona por eso veis que está el rectángulo en toda esa zona otra vez a los 9.000 esta vez no llegó seguido a medio camino y nos fuimos para abajo pero era el camino que llevaba pero que en este caso si hubiera sido muy sano incluso poder haber llegado aquí y haberse apoyado después pero bueno aquí igual una vez que se perdió volvió a tocarla y nos fuimos para abajo entonces esta zona en el gráfico semanal es muy muy importante y es la que en un momento dado nos podría mandar otra vez a esa zona yo no creo que pasemos no pasemos más abajo de esta zona verde que tengo de aquí marcada entre los 10.500 y los 10.200 aproximadamente vale creo que es una buena zona sería genial que pues ahora tranquilamente bajase un poquito y luego pudiera volver a atacar esta zona porque si no pues lo que no queremos son hecatombes y ya que hemos pasado esta línea de tendencia pues bueno mañana tendréis un capítulo nuevo del curso de trading gratis en el que precisamente vamos a hablar de lo que es este gráfico lineal o de lo que sería este otro gráfico que es logarítmico vale y una de las diferencias vamos a ponerlo en diario que vamos a ver que es muy importante fijaros que en logarítmico la ruptura de la línea de tendencia se da en torno a los diez mil ochocientos cincuenta más o menos vale pero sin embargo en lineal la ruptura de la línea de tendencia se da en torno a los nueve mil quinientos y cuál es la buena bueno pues depende de cómo cada uno le guste trabajar y como cada uno quiera verlo cada formato es bueno para una cosa o para otra y bueno pues en el artículo lo trato mañana haré un vídeo al respecto y tenéis el artículo en la web espero que os guste y que os sirva dicho esto pues mucha suerte para mañana vamos a ver si la carrera que seguimos sigue de la forma correcta y deseable en principio tenemos una banderita de toros que bueno pues ahí está intentando trabajar vamos a ver que una vez que llegue a este máximo anterior pueda romper y llegar a esa zona de resistencia claramente o venirse para abajo que para mí sería lo ideal que una vez que viniera para acá pues me hiciese una bajada recuperarse gas para seguir bien señores pues dicho esto muy buenas noches y ya sabéis lo digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe